Este vídeo es una versión de uno con el mismo título que ya subí hace unas semanas. Sin embargo, fue retirado de YouTube directamente por promover conductas peligrosas o que pueden causar daño físico. Yo creo que no las promovían en absoluto, pero bueno, por si acaso, he hecho unos cuantos cambios. Concretamente he cambiado cuatro partes del vídeo para que no se le pueda acusar de violar las normas en ningún aspecto. Y en ese sentido, pues quería poner también esta imagen, este aviso que suelo poner en los vídeos de Entendiendo las Drogas para dejar claro que este canal, cuando da información sobre drogas, no pretende de ninguna forma incentivar o promover su consumo ni nada de eso. La reducción de daños y de riesgos en el ámbito de las drogas, pues es una estrategia que parte de la idea de que la única forma segura de no tener riesgos con las drogas es no consumirlas. Pero cuando le dices a la gente que no consuma drogas, tienden a desobedecer. Porque se lleva 100 años diciendo por todo el mundo que no se consuman drogas y la gente se las sigue consumiendo. Pues lo mejor que se puede hacer es dar información sobre cómo consumirlas con los menores riesgos posibles y tomando las máximas precauciones posibles. Y en ese sentido, pues la gente suele hacer caso. Cosas que pasan, ¿no? Si viene alguien a decirte no consumas drogas, no le haces caso. Pero si viene alguien a decirte, oye, ten cuidado con esto y otro, pues a veces sí haces caso. Y entonces la reducción de daños funciona y salva vidas. De hecho, es una estrategia ampliamente reconocida y apoyada por eso, porque salva vidas. Y ojalá se reconociera y se apoyara más. Así que no, esto no trata de promover ni de incentivar el consumo de drogas. Trata de dar información para que hagan menos daño. Que es una estrategia bastante eficaz, de hecho. Entonces, eso. Solo remarcarlo. Y bueno, he cambiado algunas otras partes del vídeo para actualizar información, para añadir más cosas. Y para que a nadie le pueda parecer que se están promoviendo las drogas. En este vídeo toca hablar de coronavirus y drogas. Porque aparte de que se han difundido algunos bulos sobre el tema, el campo de las drogas está quizá un poco marginado en el ámbito de la salud y en el ámbito de los consejos, ¿no? Desde las instituciones, pues a menudo se lanza el mensaje, no tomes drogas y ya está, sin pensar en más matices. Y entonces, pues a la hora de una enfermedad contagiosa, no se nos da pautas de qué debe hacer una persona que consuma drogas en esta situación. Así que vamos a hablar un poco del tema. Lo primero a tratar son los bulos para quitarnos los de un plupazo. Seguro que lo habéis oído, pero por ejemplo está el bulo de que la cocaína cura el coronavirus y es falso. Se ha ocupado ya la OMS y otras agencias de salud de desmentirlo. Esto es curioso porque es un bulo absurdo que no creo que fuera pensado para hacerse pasar por un bulo. O sea, yo creo que cuando se difundió la imagen de que la cocaína cura el coronavirus y tal, pues creo que no pretendía ser más que un chiste y no pretendía que nadie se lo tomara en serio. Pero bueno, parece que ha habido gente que se lo ha tomado en serio porque la OMS y otras agencias de salud han tenido que salir a desmentirlo. Así que vaya, le han prestado un poco de atención a este bulo. Otro tanto ha pasado con el THC-V, uno de los canabinoides presentes en la marihuana, una de esas muchas sustancias a las que no se le suele prestar tanta atención como a otros canabinoides como el THC-CBN o CBD. Del THC-V se están investigando propiedades médicas, pero desde luego no cura el coronavirus. En este caso, el origen del bulo está en una noticia satírica de la web Cerebrother. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien qué gracia tiene la noticia. O sea, no me parece algo especialmente satírico ni gracioso. Es una web tipo El Mundo Today, pero esta noticia en concreto, pues no le veo nada de gracioso. Sospecho que tal vez sea posible que hayan intentado redactarla de forma seria para que se extienda el bulo y para ser un poco virales. Espero que no. Pero bueno, la sospecha está ahí. Desde luego, el THC-V tampoco cura el coronavirus. Y bueno, en este caso, si he visto personalmente buscando un poco en Twitter, gente que se ha creído el bulo. Así que desmentirlo. Igual que con la cocaína, no. El THC-V tampoco cura el coronavirus. Una vez nos hemos quitado del medio estos dos bulos, pues vamos a ver la relación que sí puede haber entre drogas y coronavirus. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, si bien la cocaína no cura el coronavirus, pues igual sí que habría que tener cuidado de no contagiarse de coronavirus a la hora de esnifar cocaína. En este sentido, voy a hablar un poco de... Bueno, es un tema que ya he comentado en otras ocasiones, pero por si acaso, ahora que está el coronavirus, lo vuelvo a repetir poniendo más énfasis. Ahora que es todavía más peligroso. No esnifar con billetes. Tenemos la imagen de esnifar con billetes, ahí grabada a fuego de la película, la televisión, las noticias que hacen algunos periodistas. Y es una práctica que ha acabado estando muy extendida en el mundo real. Es muy frecuente esnifar con billetes y es algo que se debería evitar. Esnifar con billetes que no sabes dónde han estado, pues puede provocar el contagio de algunas enfermedades, la formación de infecciones, El peor de los casos solía ser la posibilidad de contagiarse de hepatitis y ahora que existe el coronavirus, pues también existe la posibilidad de contagiarse el coronavirus a través de un billete. Así que no esniféis con billetes, usad cualquier otra cosa como turulo. En cuanto a los turulos, pues yo solía recomendar esnifar, por ejemplo, a través de un ticket de compra, que es un objeto que se suele tener muy a mano y que puede venir bien para hacer un turulo. Últimamente el criterio respecto a esto ha cambiado, ya no se recomienda esnifar a través de tickets de compra, gracias a Nuria Calzada por señalármelo en los comentarios del anterior vídeo. El motivo es que los tickets de compra suelen estar hechos a partir de bisfenol A, un plástico que tiene ciertos efectos tóxicos en la salud. Los tickets hechos con bisfenol A se pueden distinguir por algunas características. Las letras suelen borrarse en cuestión de unos días o semanas. Brillan un poco y cuando se les pasa el mechero se ponen negros con mucha rapidez. Y aquí tenéis un ejemplo, cuando se les pasa el mechero, esto está hecho a base de bisfenol A o de algún compuesto similar. Bueno, de momento no tenemos muchos datos sobre esto. Yo, no hay estudios específicamente sobre si el bisfenol A podría entrar en el cuerpo, si se esnifa a través de tickets hechos a partir de este plástico o si podría tener efectos perjudiciales en ese aspecto. Entonces, bueno, por si acaso, mejor recomendar no esnifar con tickets, sino con otros tipos de papeles más limpios. Los estudios que he estado viendo sobre el bisfenol A, pues muestran que principalmente llega al cuerpo a través de los alimentos, a través del agua potable, etc. Es un plástico relativamente común y bueno, es inevitable que llegue al organismo. Si se analiza nuestra orina, pues todos tenemos algún rastro de esta sustancia en el organismo que obtenemos a través de la comida o del agua. Pero, entonces, pues eso, no tengo muy claro, ni creo que se pueda tener claro a día de hoy. Si esnifar a través de un turulo hecho con un ticket de este material es lo bastante peligroso como para que los niveles de bisfenol A que ya tenemos de todas formas suban hasta un límite peligroso. Pero, por si acaso, mientras no haya más estudios sobre el tema, pues mejor evitarlo. Luego igual alguien lo estudia y se ve que a la hora de esnifar, pues el bisfenol A se queda en el ticket y no entra en el cuerpo. O igual contrario, o igual se demuestra que sí está pasando muchísima de esta sustancia al cuerpo y que te está haciendo daño si esnifas a través de un ticket hecho con él. Así que, por si acaso, mejor tener cuidado mientras no tengamos más conocimientos al respecto. Cualquier papel puede servir o también se puede esnifar a través de un turulo de metal personal que no compartas con el resto de la gente. Y es una práctica que ayuda a prevenir unos cuantos riesgos. Otro tanto pasa con la superficie. Otra cosa con la que se tendría que tener cuidado es la superficie en la que se hacen las rayas. Ahora que todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo, pues es muy frecuente hacerse rayas encima de la pantalla del móvil. Pero bueno, que sepáis que la pantalla del móvil la estáis tocando constantemente y es un lugar en el que puede haber muchas bacterias. Así que también, cuanto más higiénica sea la superficie en la que se van a hacer las rayas, pues mejor. También habría que tener en cuenta que normalmente las sustancias estimulantes provocan cierta inmunodeficiencia los días posteriores al consumo. Es decir, bajan un poco las defensas los días siguientes a consumir. Es un efecto que quizás no se note. Normalmente no se nota en la mayoría de los casos, estadísticamente hablando. Pero bueno, como aquí ya estamos hablando en concreto del coronavirus y las drogas, pues también hay que tener en cuenta en ese aspecto que las drogas estimulantes podrían hacer algo más probable que se contraiga esta enfermedad los días posteriores. Todo esto son consejos que se deberían tener en cuenta siempre, pero ahora con el coronavirus quizá más de lo normal. Y pasa lo mismo con drogas que no se sniffan. Ya nos podemos poner a hablar también de compartir porros, de compartir vasos o botellas de las que beben varias personas. Pues son prácticas que exponen a contagiar enfermedades de forma muy fácil. Entonces mejor evitarlas dentro de lo posible, tanto durante lo que dure esta etapa del coronavirus como después. Pues mira, si nos quedamos con la costumbre de consumir drogas de forma más higiénica, pues mejor. Es una forma de reducir riesgos y de que dentro de lo que cabe las drogas hagan menos daño del que podrían hacer. Otro tema a tener en cuenta con esta enfermedad es que es una enfermedad respiratoria. Y como toda enfermedad respiratoria, pues tiene más potencial de hacer más daño a las personas fumadoras que tienen una capacidad pulmonar reducida debido al hecho de fumar frecuentemente. Entonces eso es otra cosa a tener en cuenta y que aunque haya excepciones y tal, pero bueno, estadísticamente una persona fumadora lo va a pasar peor que una persona no fumadora si llegan a contraer el coronavirus estas dos personas. Y bueno, el mensaje a lanzar aquí pues es un poco ese, procurar no fumar en la medida de lo posible. Pero claro, también lo estoy lanzando en un mal momento. O sea, con la cuarentena que va a haber habrá mucha gente aburrida que tenderá a fumar más y que seguramente esta será la peor etapa posible para dejar el tabaco. Igual hay quien puede dejar el tabaco gracias a la cuarentena, pero seguramente mucha gente lo tendrá más jodido. Así que bueno, no voy a insistir mucho en eso. Todo el mundo sabe ya que fumar es malo y por decir yo que intentéis no fumar, pues seguramente no voy a conseguir que la gente no fume. Así que no tengo nada que insistir en eso. Pero bueno, de cara a si pasasen otras cosas así o de cara a la salud en general, pues quizás todo el coronavirus pueda ayudar a plantearnos un poco que ser una persona fumadora es una putada de cara a esto, de cara a que puedes contraer una enfermedad respiratoria y pasarlo mucho peor que una persona que no fume. Entonces, pues es otro argumento a tener en cuenta y otra cosa que se puede considerar. Básicamente, lo que sabemos sobre la capacidad pulmonar y fumar y los daños que produce y tal, pues lleva a pensar que una persona fumadora tendrá más riesgo ante este virus. Luego, una cosa distinta es algo que han estado diciendo algunos estudios que la nicotina podría actuar también como un factor de protección frente al coronavirus. Pero sería la nicotina, no el acto de fumar y sería solo un factor de protección que probablemente tampoco va a cambiar muchísimo. En todo caso, hay estudios en marcha sobre esto y bueno, ya acabaremos viendo si la nicotina tiene un efecto protector frente al coronavirus o no. De momento no se sabe y doy más información sobre este tema en un vídeo que hice sobre la nicotina y el coronavirus que tenéis aquí el enlace. Si os interesa más el tema, pues eso, en ese vídeo hablo más en profundidad de las distintas teorías que podrían explicar porque la nicotina tiene un efecto protector y los indicios a favor y los indicios en contra que hay hasta el momento. En cuanto a formas alternativas de suministrarse nicotina y tal, pues hay chicles de nicotina y parches de nicotina. Está el tema del vapeo también, que todavía no sabemos cómo de perjudicial es, pero lo que sí sabemos con seguridad, aunque algunos anuncios bastante irresponsables se empeñen en decir lo contrario, pero lo que sí sabemos con total seguridad y de eso no cabe duda es que es mucho menos perjudicial que el tabaco. Así que si alguien está pensando en pasarse del tabaco al vapeo, pues también es una opción que le va a ayudar a reducir riesgos y que le va a ayudar a llevar una mejor calidad de vida y tener una mejor salud. Dicho esto, creo que solo queda una advertencia más que hacer en torno a la relación del coronavirus y las drogas, y es el tema de la tolerancia. Como digo siempre, con todas las drogas, esto es algo común a todas, yo diría, la tolerancia a las drogas se gana cuando se consume mucho y se pierde cuando se deja de consumir. Entonces, pues hay que tener en cuenta que si durante el periodo de cuarentena por el coronavirus se va a estar sin consumir determinada droga, el cuerpo va a perder tolerancia. Y la próxima vez que la consumamos nos va a hacer mucho más efecto. Ahora que están cerrando los bares y tal, y discotecas, pues es posible que haya mucha gente que no vaya a consumir alcohol durante una temporada, durante lo que dure esta cuarentena, y que se sienta tentada de cuando vaya a pasar la cuarentena, pues la primera noche salir, liarse y consumir alcohol en las cantidades en las que lo solía consumir. Pues seguramente sea una mala idea. Seguramente el cuerpo haya perdido tolerancia durante este tiempo, y al consumir la cantidad de alcohol a la que esa persona estaba acostumbrada, pues sea demasiado y pueda darle síntomas desagradables. Vaya, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues complicaciones graves de salud a corto plazo. Eso con el alcohol y con cualquier otra droga que se vaya a dejar de consumir durante el periodo de cuarentena. O sea, para esto y para muchas otras cosas, tened en cuenta que la tolerancia se pierde y que no es ninguna tontería, que puede llevarnos a calcular muy mal la dosis y tomar una dosis más alta de lo que necesitaríamos. Entonces, pues solo remarcar eso. Si alguien está acostumbrado a beber todos los fines de semana, ahora va a tirarse cuatro semanas sin beber, y luego pretende volver a beber la misma cantidad, pues es mala idea. Mejor beber un poco menos y asegurarse de que no hay problemas, ¿vale? Como digo, todos estos consejos, pues estoy poniendo énfasis en ellos ahora, porque a cuenta del coronavirus son quizá más importantes que nunca, pero también son importantes cuando no hay coronavirus de por medio, sino otras condiciones. Entonces, recordad, si no consumís drogas, mejor, esos problemas que os ahorráis. Si consumís drogas, pues intentad hacerlo siempre con cuidado, teniendo en cuenta la tolerancia, usando condiciones higiénicas para el turulo, para los porros, para las bebidas, para todo, y tratando de consumirlas de la forma menos peligrosa posible. Con esto ya se acaba el especial coronavirus. Tenéis muchos más vídeos de drogas en mi canal. Si os interesa, podéis suscribiros, activar las notificaciones o lo que queráis. Yo qué sé.